Bésame más Si te doy tanto amor, a mí regresarás Bésame más, antes de despedirnos Antes de decir adiós Te quiero dar, más amor que nunca Si tú tendrás que partir Bésame más, mi piel la quiero en ti grabar Pues si te doy tanto amor A mí regresarás Yo no te puedo pedir por mi camino seguir Y tú tendrás que elegir entre llorar o reír Yo te he sabido querer Conmigo vas a volver serenamente Si nuestro sueño de amor fue tu momento mejor Si tanta felicidad merece la eternidad No te podrás deshacer De tanto beso en la piel Y volverás Bésame más Antes de despedirnos Dame esa fe Y adiós con un regreso Bésame más Mi piel la quiero en ti grabar Mi piel la quiero en ti grabar Porque es verdad Nuestro amor A mí regresarás Bésame más Bésame más Antes de despedirnos Antes de decir adiós Te quiero dar, más amor que nunca Si tú tendrás que partir Bésame más, mi piel la quiero en ti grabar Pues si te doy tanto amor